Tu mirada no se ve feliz Tu sonrisa muy forzada Sé que todo es por ese infeliz Que te trata peor que nada No sé por qué Subes tanta falsedad en redes sociales Si eres un hijo de puta que no te sabe querer Ay mi niña date cuenta con él no cuentas Haz bien las cuentas Vente pa' acá que yo te curo el corazón Vámonos de rumba guardiante reggaeton Parece niña que a ti te gusta sufrir Ya deja ese fofo yo te voy a consentir Yo te voy a consentir Yo me siento vivo y quiero rumbear contigo Me voy de fiesta contigo Tú sabes que quiero contigo Yo me siento vivo y quiero rumbear contigo Me voy de fiesta contigo Tú sabes que quiero contigo Vente pa' acá que yo te curo el corazón Vámonos de rumba guardiante reggaeton Vámonos de rumba guardiante reggaeton Parece niña que a ti te gusta sufrir Ya deja ese fofo yo te voy a consentir 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 Gracias.